Hola, ¿cómo están? Buenos días por este lado, mis chicas, ¿cómo amanecieron? Feliz día, miércoles, ombliguito de semana, ya estamos por aquí, gracias a Dios. Y pues yo ya estoy levantada desde las seis y media de la mañana, despedí a Mr. Gringo, le eché su lonche, se llevó pozolito, rico pozolito de almuerzo, y pues me tuve que levantar a hervirlo, a calentarlo, a ponerlo todo listo para llevármelo a raro también a la fiesta, y pues Mr. Gringo también se llevó de eso para almorzar, y pues ya ahorita me acabo de salir de bañar, para estar fresquecita durante el día, y pues para despertarme por esta mañana, porque no me podía levantar. En verdad que me estaba acostando trabajo, ayer caí súper cansada, no paré en todo el día, y como que sí lo sentí en el cuerpo cuando me acosté, es más, me acosté y ya no supe de mí, de nada, nada de nada, porque a veces me pongo a picarle el celular, o me pongo a leer el libro, pero no, no, ayer de verdad que no tenía nada de fuerzas, y me fui derechito a la cama y a dormir, para qué te quiero camita, para qué te quiero almohadita, así que caí demasiado cansada, mis chicas, y ahorita pues me acabo de bañar, ahorita me voy a arreglar un poquito nada más, ponerme poquita cremita, no me he puesto las cremitas de la cara ni nada, me voy a poner poquito maquillaje, poquita pestaña, y pues hoy es el convivio en la clase de Escolating by Jackie, y pues vamos a hacer una pequeña reunión, un pequeño convivio, una pequeña fiestecita, vamos a hacer intercambio de regalos, vamos a comer rico, cada quien va a llevar una cosita para compartir, me estoy diciendo el agua para el café, porque sí quiero café, aquí tengo mi agüita para el café, y pues unas chicas van a llevar las mimosas, otras van a llevar que tamalitos, dijeron por ahí una señora, postres, frutita para comer, va a haber demasiada comida, mis chicas, así que pues cada quien va a llevar algo para compartir, y pues yo les dije que le iba a llevar poquito pozole, que no es poquito, es demasiado pozole, y pues yo sé que me va a sobrar, pero pues no importa, es lo que vamos a comer al rato, otra vez, pero bueno, déjenme, me hago mi rico cafecito, levanto mi wedding también, porque ya van a ser las siete y media, y pues queremos salir aquí de la casa a las ocho, quince más o menos, por ahí, y nos dijeron que el convivio en la clase va a ser a las nueve, como va a ser en las oficinas de Escolating by Jackie, pues lo queremos hacer temprano, estar como una hora, una hora y media, no sé, porque pues es el área de trabajo, o sea, no es como un lugar así que puedas tener fiestas todo el día, no, es un área de trabajo, y pues vamos a hacerlo un ratito, y pues compartimos un ratito, hacemos nuestros intercambios, y después, ¿qué? Cada quien para su casa. Así que pues sí, mis chicas, espero tengan hermoso y bendecido día para todos ustedes, vamos a probar este rico cafecito, ¿ah, ya lo probé? Sí, sí, lo probé, está muy bueno, me gustó, y con mi cremita de avellanas, ¡ay, cómo me encanta esa crema, mis chicas! Me encanta el saborcito que le da, así que voy a hacer mi rico cafecito para despertarme, y a la misma vez despertarme y empezarme a maquillar, y empezar, bueno, no maquillar, así un maquillaje súper, súper, súper cargado, nada más ponerme poquita cara, poquito de rubor, ya saben, y pues ya estoy lista, ¿qué llevo? Llevo algo muy calientito, algo muy sencillo, llevo este suetrecito que me encanta demasiado, ya tengo como tres años, cuatro años con él, no sé, la mera verdad, creo que lo compré en la Kohl, está súper calientito, me encanta, siempre me lo pongo, cada año que viene el invierno me lo pongo, y pues tengo estos pantalones de mezclilla y mis zapatos blancos, y ahorita pues nada más me peino, me maquillo poquito, y lista, nos vamos. Ya fui a dejar a mi güey en la escuela, y miren, ya ando más producida, me sequé el cabello con el cepillo de Revlon, ya saben que ese cepillo me encanta, y de volada uno se lo seca, no lo uso mucho porque pues sí, el calor para el cabello es muy fuerte, así que pues de sacármelo todos los días no lo hago así, pero sí lo deja muy bonito el cabello, y miren cómo lo tengo ya de bien parejito, ¿eh? Me encanta porque ya no tengo esas puntas que tenía mucho, mucho piquito, mucho piquito del cabello, y está bien parejito, y se ve bien bonito. Así que me lo saqué de volada porque no me lo quería traer mojado, y mucho menos me lo quería traer amarrado, no quería traer chongo, así que por eso me lo saqué de volón ping pong, y pues miren qué bonito quedó, lo deja bien brillosito, bien bonito. Pero bueno, voy a manejar mis chicas, voy a subir a carretera grande, y pues nos vemos en un ratito ya que lleguemos allá a las oficinas, y me concentro en la manejada. Pues chicas, ya estamos aquí en el convivio, nada más que tenemos la música bajito porque estamos platicando, pero acá tenemos ya la barra servida de comida que estamos compartiendo, estamos tomando mimosas. Miren, aquí está la barra de las mimosas, las bebidas, bien ricas, aquí está la comida, pero todavía no hemos empezado a servir. Postres, los chips. ¿Qué amigas te quiso traer mis piernas? Vente para acá. Pero, ¿sabes que no tiene carro, no? ¿Está malito? Sí, se fue bicicleta. Mi moza. Pero el tipeero ya... El tipeero más bolonera, pero cuando nos mandó había... Y yo me levanto. ¿No tienen otra mesa? Miss Venezuela, por favor. ¿Quieren poner para comer? Miss México. Miss Venezuela. Miss Venezuela. Miss México también. Miss México. Miss México. Hay otras Miss México también, hermosas, preciosas. Miss México. ¡Excelente! ¡Pé, pé, 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 pé! ¡Bravo, bravo! Ahora sí, puede comer. Sí, ya, ya, dale, dale. ¡Apago, dale, yo me apago! ¡Apago, dale, dale! Todo lo que quieran, todo, todo lo que usted quiera. ¿Para que no vean? ¿Para qué? ¿Para que no vean? ¡Para que no vean! ¡Para que no vean! ¡Para que no vean! ¡Para que no vean! a la casita se acabó el convivio que tuvimos aquí con las chicas de la clase estuvo muy padre, muy bonito, muy divertido muy sabroso, comimos muy rico de todo lo que llevaron para compartir y pues la mayoría ya se fue, ya nada más se quedaba otras cuotas chicas ahí platicando pero pues yo ya me voy a la casa, ya es tarde ya es la una, casi una y media de la tarde, ustedes van a creer que rápido se van las horas y llega, bueno yo llegué a las nueve empezaron a llegar como a las nueve, nueve y media y de aquí que pusimos las mesas y todo eso, comimos ya como a las diez y media, algo así estuvimos platicando, echando chisme antes de empezar a comer y bien rico, así que nos vamos a la casita porque tengo mis perritas pues encerradas, bueno mi suena siempre la saca siempre que no estoy yo, siempre ella va y abre la puerta y la saca un rato pero como quiera pues uy que tengo atrás ay no se que puede pero bueno, ya que me manejo ahorita nos vemos en la casita si dios quiere que llegue conmigo ¿está bien verdad? si no lo hicieras para llevarla a México cuando vaya grabando en el camino para que no me vean raro te dije que te compraras una así como esa ¿está bien verdad? le estoy presumiendo mi nueva cámara para viajar me gusta me gusta ¿verdad? es tan pequeño ya lo sé me gusta la calidad parece buena ay no esa va a ser mi cámara para viajar como cuando vayamos de viaje porque está chiquita y la puedes meter en cualquier bolsa ¿está bien verdad? eso está bien es una buena sí le estoy presumiendo mi nueva cámara es que ordené una cámara chiquita para traerla en la bolsa y llevarla para México y que no me había arrado con la grande ustedes me dicen cómo se ve cómo se ve la calidad ¿dónde va, hija? me quitamos ¿qué? y ya le gustó Emily me la va a quitar ¿está buena, verdad? ya está bonita porque no se ve tosca y la puedes meter a tu bolsa mira, se ve bien bonito el color y todo ¿cómo se escucha el audio? ah, los micrófonos están aquí y aquí si lo tapas ay mhm I didn't see the camera follow you that's cool ah, ¿es esa una? oh, ¿es esa una? look, look a ver, déjame la voy a poner aquí ah, déjame pico la cara primero mira mira so, muévete so, vamos a ir mira, ¿y caminas vallando a la chica? no, no, no eso es realmente cool eso es realmente cool y nada más a ti te va a seguir a mí no, porque es contigo el asunto hoy estamos haciendo oh, Dios mío mira, todavía sigue siguiendo ¿está bien? pico walk up no, ella le va a perder ¿qué? Esa es una de las cosas Quiero una ¿Es genial, verdad? Mira, todavía te siguen Mira ¿Era? Mira Ya, ya, te fuiste muy lejos Mira Mira Está padre Y nada más la cancelas, nada más la picas dos veces y ya se cancela Le estoy presumiendo a mi nueva cámara Ahorita les voy a enseñar cuál es Es una chiquita Nueva, porque me la quiero llevar para México Y para no cargar Grandota, pues esta es bien fácil Para llevarla al mercado, al zócalo A lugares así que no quiero Que se vea obvio que ando grabando Ese está muy bien El ángulo está muy bien La calidad también se ve muy bien Tiene bastante luz Bye Les voy a enseñar cuál es Ahorita me acaba de llegar Trae micrófono, pero no agarré la que trae todo el micrófono O sea, no agarré el combo completo Porque pues casi no uso micrófonos Y de los que se ponen en la ropa Así como que lo pones aquí Y está padre la idea Sí me gustó, pero Este digo, pues no lo voy a usar tanto Porque yo no soy mucho de De aturarme el micrófono aquí Y pues digo, nada más la camarita Es lo que más me importa, la camarita Miren mis chicas Es esta La que ordené Es la Osmo Pocket 3 Y esta súper padre para viajar La voy a probar Voy a ver si me gusta No sé cuál es la póliza de regresarla Pero la voy a probar como quiera La calidad, no sé cómo esté Como la otra Pues mi otra cámara tiene mejor calidad Pero pues esta es como chiquita Y es más fácil de traerla por todos lados Y pues con el pensamiento De que me voy a ir para México Y quiero algo pequeñito Chiquito Y fácil de usar Fácil de cargarla De meterla a la bolsa Y pues que no me estorbe Así que es esta Vamos a ver qué tal Ustedes me dicen Si les gusta Si se ve bien Pero pues a mí me gusta bien La calidad se ve padre Se ve bien Así que pues Tenemos nueva cámara Osmo Pocket 3 Para llevarla a México Para pasear en México Y pues andar Con una cámara chiquita Y que no pese Esta está padre Así que Estamos estrenando Mis chicas Ya me voy A recoger a mi güey A la escuela Ya llegó la hora Qué asunto Si estoy bien No voy a estar perdida Si ya van a ser Las cuatro Ay pero tengo Muchísimas de ¿Dónde está mi agua? ¿Dónde la dejé? ¿En el carro? Si creo que si Vámonos mis chicas A recoger a mi güey A la escuela de voladita Ahorita vengo mamá Nada más que la Maggie Y la Minnie Estaban afuera jugando Y ahorita les echa el grito Para que se vinieran Y no se querían venir Ay está Está bonito el día Está bonito Ni tan frío Ni tan caliente Nada más almerotino Miren mis flores Qué bonitas se ven Ay preciosas Siempre que paso por aquí Es lo primero que veo Mis bellas y hermosas florecitas ¿Ven cómo está el clima de nublado? Todo el día no ha salido el sol Todo el día ha estado así Aunque mis chicas Ya nos vamos a recoger a mi güey Ay Dios mío Me quería dormir En verdad que me siento No cansada Pero me siento como bien llena ¿Cómo les dijera? Fastidiada Si estoy fastidiada Como que Siento que quisiera estar Nada más acostada Y es lo que voy a hacer llegando Mañana me toca trabajar Creo que hoy No grabé mucho tampoco Que digamos Déjenme le echo un trago al agua Necesito tomar más agua Como que siento Esa necesidad De querer tomar más agua Ok vámonos Díganme ¿Qué les parece esta camarita? Si les gusta la calidad ¿Se escucha bien? ¿Cómo se escucha? Ustedes platíquenme Allá abajito A mí me gusta Está padre Porque Esto de traer algo chiquito Está padre A lo mejor la calidad No es tan tan buena Como la otra Que la otra Es una cámara mucho más grande Esta nada más Tiene un sensor de calidad Y el otro pues es Uf Es un sensor más grande Así que la calidad Con aquella pues No se compara Pero pues está padre Ok mis chicas Vámonos A recoger a mi Wayne Tengo como calor Todavía no me quito Esta Esta Suetercito Nada más me puse un pants Cómodo Flojito Eso está bien bonito Se me hace que voy a regresar A comprarme otro set De estos pantalones Con sueter Y me gustó el clarito Yo no sé por qué No me lo traje Pero está súper cómodo El pantalón No me queda ni tan Apretado Ni tan flojo Y pues se ve Se ve bien Y se siente bien Así que yo creo que Voy a tener que regresar A comprarme otro set Para llevármelo a México Porque Dice mi mamá Que Bueno en Guerrero No está tan frío Tototote Pero Dice que amanece fresco Pero ya durante el día Se Se pone calientito pues O sea De que nada más en la mañana Puedes que cito como aquí A veces aquí amanece bien frío Y ya para rato Ya no hay nada De frío Pero bueno mis chicas Voy a recoger a mi güey Y pues Ahorita nos vemos ya De regreso a la casa Porque pues Nada más es ir a recoger Y ya ¿Dónde está Nini? Mira 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 Estoy enseñando a mi güey Vamos papachito Llegamos a la casa Mis chicas ¿Dónde está la kitty? Kitty Hi kitty ¿Qué está haciendo la kitty? ¿Qué está haciendo la kitty? ¿Dónde está la Nini? ¿Dónde está la Nini? ¿Dónde está la Nini? La Nini Hey mamá Ay mi amor Ay ¿Qué? No Se van a Me van a raspar mi pierna De De Miss Universe Loques Loques Ya niñas Niñas Ya niñas I Me van a raspar mi pierna I Me van a raspar mi pierna Loques 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 Gracias.